¿Cómo se sienten de estar aquí en un campamento más de Naranjeros de Hermosillo? ¿Bien? ¿Qué les gusta venir al campamento? ¿Jugar béisbol? ¿Jugar béisbol? ¿Jugar béisbol? ¿Qué les enseñan? Jugar béisbol. ¿Qué les enseñan del béisbol? Cachar rolas y batear. Agarrar los elevados, correr las bases. Y a veces como perdido. ¿Qué les sienten de que van a entrenar ahora en el Estadio Sonora? Yo siento bien porque la verdad nunca he tocado el césped del Estadio Sonora. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Te gusta mucho el béisbol? Sí. ¿Qué sientes de venir aquí a entrenar con Naranjeros de Hermosillo? Orgullo. ¿A qué equipo le vas de béisbol? Naranjeros. Ah, muy bien. ¿Qué te parece venir a entrenar aquí en el Estadio Sonora? Pues bien. ¿Qué te gusta del béisbol? Batear. ¿Y tienes mucho tiempo jugando? Sí. En la Liga Unison. Casi todos los sábados pues juego con mi maestro de béisbol que se llama Alejandro. ¿Y qué quieres aprender aquí en el Estadio? Pues jugar. Les invito a que vengan al Estadio a jugar. Señor Flores, ¿qué le parece traer a sus hijos aquí al Estadio Sonora para entrenar con Naranjeros? Pues es una buena oportunidad que se les da a los niños, a la niñez de aquí de Hermosillo. Y pues el niño está contento por cuando se le comentó de que iba a ver si lo aceptaban en la inscripción y sí, no hubo problema. Entonces, y aparte pues para que esté entretenido en un deporte, que es lo más importante. Es la primera vez que se hace esta clínica aquí en este estadio y pues le ha gustado venir a ver a los Juegos y más venir a este campamento. ¿Cómo se siente de enseñar todo lo que usted sabe del béisbol a los niños? Mira, pues estoy muy orgulloso, primeramente con los directivos, con todos ustedes. Podrime esta gran oportunidad, ¿no? Pero yo siempre estoy orgulloso de mi profesión, de que fui pelotero, de que fui a esas cosas. Y sigo siendo, compartiendo con los niños que me fascinan. ¿Qué es lo que pueden aprender los niños en este campamento? Yo creo que hay mucho, fíjate, porque yo aprendo mucho de ellos también. Y siempre que veo el béisbol, siempre lo veo diferente, porque no hay un juego igual, que tengamos seguimiento. Y creo que con eso vamos a lograr mucho, vamos a tener mucho logro más importante para los niños. Una primer clínica en el Estadio Sonora. Fantástico, porque los niños están encantados. ¡Naranjero! 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 ¡PREVIEW!